La araña Ana se subió a un autobús. Cuando miró por la ventana, vio unas hermosas aletas amarillas y le dijo al conductor que parara y así poder bajarse. Agarró esas aletas y se fue a jugar a la playa y también con unos aros de colores. Como la araña Ana no sabía nadar, se empezó a ahogar. Justo a tiempo llegó una lancha y la araña Ana ahí se subió. Adentro había un anillo que era de una avispa. La araña Ana volvió a la playa en la lancha. Se subió a un árbol y le devolvió el anillo a su pequeña amiga la avispa. ¡Gracias! ¡Gracias!